Sean todos bienvenidos a esta fecha tan cara a los sentimientos de los argentinos. Esta fecha patriótica en la cual recordamos a un hombre que vaya a saber por qué designio de nuestra historia solamente se lo asimila a la creación de la bandera. Manuel Belgrano fue mucho más que eso. Él hablaba de que un pueblo es libre si tiene una industria nacional, que un pueblo es libre si afianza su educación, que un pueblo es libre si respeta a los pueblos originarios. Él hablaba en aquel tiempo de la igualdad de derechos del hombre y la mujer. Imagínense aquel tiempo hablar de derechos igualitarios. Todo lo que esté en la medida es vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de nuestros mástiles, de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones para que el honor sea su aliento, la gloria su aurora y la justicia su empresa ¡Sí, secretario! La verdad es que la vida, la obra, la entrega de Manuel Belgrano, recordarlo de esta manera, un hombre que ha fomentado y fortalecido la idea de nuestra industria nacional, del respeto a los pueblos originarios. Fue el primer hombre en hablar de igualdad de género. En aquellos tiempos, en una sociedad donde todavía esas líneas no eran trabajadas por ninguna persona, pero como él tenía una fuerte convicción en la educación, en el estudio, en el fortalecimiento de nuestra patria, ya empezaba a hablar, incluso, a hablar del cuidado del medio ambiente. En aquellos tiempos, Manuel Belgrano engloba hechos históricos, pilares fundacionales para lo que hoy es nuestra patria. La verdad que un actor principal en lo que fue la Revolución de Mayo y dos años después de esa fecha, nos deja un símbolo que nos acompaña a lo largo, a lo ancho de nuestro territorio y también para los países externos, que es el símbolo de nuestra bandera, que nos representa y nos cobija a todos los argentinos. En aquel momento él ya hablaba, con su formación economicista, de deuda externa, hablaba de comercio exterior, hablaba de todos estos problemas que nos aquejan ahora. ¿Qué reflexión te mereces? Bueno, Manuel Belgrano no solamente hablaba de que nosotros tenemos la riqueza, la verdadera riqueza está en nuestra tierra, pero él decía que la patria debe acompañar un profundo crecimiento de la industria nacional, acompañamiento al trabajo y, por sobre todas las cosas, el pilar de la educación. No es producto de la casualidad que Belgrano haya donado aquel reconocimiento que le da el Estado por haber ganado la batalla de Salta y de Tucumán y esa donación va abocada a la concreción de escuelas para seguir en este plano de igualar derechos y saber que el verdadero pilar de un país para su desarrollo debe ser la educación. En ese concepto, su formación economista, no solamente del derecho, sino también de economía volcada a la política, hablaba de esto, del fortalecimiento de la industria nacional para evitar depender del exterior. Así que por ahí viene la respuesta a la pregunta de entender que todas aquellas cuestiones debían estar apuntadas al fortalecimiento de nuestra patria.